Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. ¿Y con qué pregunta nos has sorprendido en este día? He preguntado al pueblo que les parece que el alquiler de un piso en Madrid le lleve a una familia costarle hasta el 30 o 40% de su sueldo mensual. La verdad es que están los alquileres y el precio de las viviendas por las nubes. Jorge, he querido preguntar al pueblo que les parece que 820 euros de media sea el coste de un piso en Madrid, además de otros costes. Por ejemplo, para estudiantes que puede salir. Hasta por 420 euros mensuales. A ver qué opina el pueblo. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina un pueblo. ¿Te parece? Perfecto. Venga. ¿Qué te parece que el alquiler de un piso en Madrid le lleve a una familia a costarle hasta el 30 o 40% de su sueldo mensual? Fatal, horroroso. 820 euros de media en Madrid y 770 en Barcelona. ¿Lo ves caro? Muchísimo, demasiado. En el caso concreto de Madrid son 820 euros. También es alto. ¿Pero también se paga la ciudad en que vive, las condiciones, todo lo que tienes, que merece la pena? Pues a lo mejor, pero tampoco es que merezca mucho la pena. Todo el mundo tiramos a buscar un piso barato donde sea. Respecto a gente joven, por ejemplo, que no trabaje porque haya empezado a estudiar y venga a Madrid a vivir, ¿es un problema? ¿Puede suponer un problema? Muchísimo, muchísimo. Lo tienen muy difícil. El gasto medio de un estudiante por una habitación suele ser de unos 420 euros mensuales. Para un estudiante que no trabaja, ¿qué te parece esta cantidad? Es demasiado porque la tienen que pagar sus padres. O sea que es demasiado. ¿Va a ser difícil para las familias mantener esto o permitírselo? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Mi hija se acaba de independizar ahora tres meses y no sé si se va a tener que volver a casa porque me dice no llego. Ya está, muchas gracias. Vale. ¿Qué te parece que el alquiler de un piso en Madrid le lleve a una familia a costarla hasta el 30-40% de su sueldo mensual? A mí me parece abusivo. Pues por supuesto. Si es que hoy en día eso, con los sueldos que se tienen... 800. Entonces es el problema de los sueldos o el problema del precio de las casas. Ambas casas. El precio del alquiler que está muy alto. 820 euros de media aquí en Madrid. Eso es un abusivo. Pero lógicamente es que es cierto que se gana hoy. Hay muchos mil euristas que no pueden pagar 800 euros. Claro. Y yo tengo mi amiga que aquí en Moratala está pagando 1.100 de alquiler. Es justo al fin y al cabo pagar este precio, por ejemplo, aquí en Madrid, por la zona en que vives, lo que tienes a tu disposición, la ciudad que es. Al final merece la pena por las cosas que tienes, de las que puedes disfrutar. Yo ahí ya hago un paréntesis. Todo depende de las necesidades de cada familia. Claro. Respecto a la gente joven que viene a estudiar a Madrid, por ejemplo, un estudiante que está estudiando obviamente pero no está trabajando, ¿puede suponer un problema el precio? Mucho, claro. Si los padres son económicamente fuertes, ¿no? Para un joven estudiante puede salir una media de 415 euros mensuales. Entonces, ¿qué os parece? Para un chico de 18 o 20 años. Pero es que eso porque luego tienes que, aparte del alquiler, tienes que comer y el gancho de transporte y todo. Ya no son los 400 del alquiler, sino luego... Se te puede ir a 500 euros incluso. Sí se puede ir. Y matrículas, pero es que esto ya, yo creo que con estas edades que estáis en la universidad, yo lo digo por mis hijos, ellos no ganaban nada, éramos nosotros, los padres. Bueno, eso es lo que depende de... Los padres. Claro, ¿podés suponer un problema para la familia que lo están sosteniendo? Por supuesto, como tengan 4, malamente. O 5, como... Ahora he oído gente que se ha ido a los colegios de estos mayores porque casi les salía más barato, porque entre el alquiler y comer y todo, que esto lo he oído el otro día en la radio yo. Claro. ¿Qué te parece que el alquiler de un piso en Madrid le lleve a una familia a costarle hasta el 30 o 40% de su sueldo mensual? Fue muy mal, pero ¿qué vamos a hacerle? Está todo mal. 820 euros de media en Madrid, eso es lo que se paga por una casa, ¿qué te parece? Sí, es muy caro. Es caro, pero ¿realmente se paga las condiciones en las que vives, lo que tienes a tu disposición, la zona, la ciudad en la que estás? ¿Merece la pena al final? Tienes que vivir. ¿Qué quieres decir con eso? Que tienes que vivir, que si no te queda otra cosa, pues te metes a un piso pagando 800 euros. Si puedes pagarlos, te vas bajo un puente. No hay otra solución, ¿no? No hay otra solución. Yo creo, vamos... Respecto a la gente joven que, por ejemplo, empieza a estudiar y se viene a Madrid a vivir, son unos 415, 420 gastos solamente en piso. ¿Puede suponer un problema para una persona joven que no esté trabajando, pero sí estudiando? Bueno, el problema depende de los padres. Si los padres le pueden costear el piso, o sea, los gastos no hay problema, pero si los padres no pueden costear el piso o los gastos, pues tendrán que quedar en su casa, en su sitio, en su... de donde sea, sin estudiar. ¿Para una familia con un sueldo medio, normal, unos ingresos normales, crees que 420 euros solamente en piso es algo razonable para el hijo, en caso de que tuviera uno? ¿Cómo lo ves? Eso, primero hace falta ver que el sueldo que tiene él. ¿Ingresos normales, más o menos? Una cantidad normal. Yo creo que tampoco está comparado los ingresos con los gastos. O sea, los ingresos nos han bajado muchísimo, ¿sabes? Y los gastos no los suben todos los días. ¿Sabes? O sea, está mal compaginado. ¿No está la cosa equilibrada actualmente? No, no está. Alquileres, opiniones de un pueblo. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Alquileres, alquileres, caros, baratos, medianos, ¿qué pasa con esto? Jesús, gracias y hasta mañana que será viernes. Adiós, Jorge. Adiós, ahora, Boletín Informativo. Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.